Menudo día he tenido. Que he llorado como yo solo. Si es que soy muy sensible además de guapo también, y como tengo cara de angelito pues no me ha feito que así me hago el duro y zorribia me hace más caso, que mira que lo he pasado mal, que la han secuestrado y como yo soy así, y me preocupo mucho por ella, pues he descubierto que la acosaba un taxista, vale no he sido yo, que ha sido Astrid. Luego he ido a ver algo alternativo porque me he enterado que mi zorribia había estado en el otro universo, ah, que tampoco he sido yo, que ha sido Henry el taxista quien me lo ha dicho. Lo que me ha fastidiado es que mi jefe me contase que el padre del niño de mi zorribia era su hijo Peter, Jolines, que me la quita todo el mundo, primero Frankie ahora el alerao ese. A ver si después de ayudarla a parir me mira de otra forma, bueno vale que ha sido Henry quien lo ha hecho, que yo solo me he limitado a abrazarla mientras ella ponía caras y le he dicho cositas como que la quería, aunque yo creo que no me ha oído, que me parece que se ha hecho la sorda, lo cierto es que también es que estaba algo apurada. El susto me lo he pegado cuando parecía que mi zorribia la había palmado, menos mal que no ha pasado, entonces si que no iba a dejar de llorar como un magdaleno.